Música Música Si no fueras por fin generando en el camino de tu espera, ya verás conmigo Condenado a mirarte desde fuera, deja que te lo haga el sol Música Si fuera mi vida una escalera, me la vas a volver a buscar, ya verás conmigo Condenado a mirarte desde fuera, ya verás conmigo Condenado a mirarte desde fuera, ya verás conmigo F Fest hotel que me minutes a loco, no me agrega verá que en la llena la que vuelve a robar Y al sol tampoco ya Su soldado no su florez deTomizar Condenado a mirarte desde maleta, sembrando elrófone sardons Se me espera un amor de gracia mirar y el beso de la partida en todo el mundo para que me entiendan en el sueño como fuera para que se rojo como un reto muera todas horas desde dentro de mi televisión pero hay alguna canción que va a regresar desde su querida que no sobra el amor y que empiece el silencio y no pide cartelado la vereda de la puerta de atrás por donde yo de mi marcha como una regadera que la guerra no te vuelva a volar y harás todo bajo allá Música 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 Música